Otro estrella internacional, me gustaría escuchar por ahí la música de Thriller para este gran personaje, como lo ves Otro personaje que ha luchado a nivel mundial, ahora encarnado por su Junior, la Parquita, Parquita, Parquita Junior haciendo su presentación aquí en la fiesta mexicana de lucha libre en Wilbur y se acompañan del temido, Demus el demonio ¿Y qué van a dar ahorita? ¿Qué van a dar? ¿Nadie? Díganme a dar un tojo, me tomo una foto ¿Y este qué? Gracias Gracias ¡Viva los crudos! ¡Viva los crudos! ¡Viva los crudos! ¡Vamos a ver acá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver acá! ¡Vamos a ver acá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Potro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!